Estoy acá arriba del avión que me parece que se está a poca y a pedazos. En una hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. No quisiera que lo encuentre. Pero lo último que dijeron que estaba justo, que se le terminó la comunicación cuando empezaron a pasar el río. Música 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 El domingo yo tuve a ver con él y bueno, estaba muy contento, estaba que se iba a ir para allá de vuelta a un club más grande que... que le gustaba, andaba bien, que le gustaba, andaba bien, estaba jugando bien. Música 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 Música